Y el reclamo para que el contrato del Estado con la Barrigol sea revisado toma fuerza cada día en la sociedad dominicana. Como nos dice Henry Sagramonte, organizaciones populares y el Colegio de Abogados se manifestaron a favor de que el país no salga perjudicado con la explotación minera que realiza la empresa en Cotuí. Cada vez son más las voces que se unen para exigir una revisión del contrato de la Barrigol con el Estado Dominicano. En una manifestación celebrada en la Puerta del Conde, el Frente Amplio apoyó el reclamo de que el Estado deba tener al menos el 51% de las acciones. Es una actividad de protesta creciente y también de opinión pública para obligar al Comité Político del PLD a colocar en la agenda del Congreso Nacional, Senado y Cámara de Diputados, la modificación de esa ley y la constitución del gobierno del Estado Dominicano en accionistas mayoritarios. El Frente Amplio planteó que se renegocie el contrato con la empresa canadiense para que el Estado sea el accionista mayoritario de la mina Pueblo Viejo Cotuí, además de exigir la destitución del director de minería, quien defiende el contrato con la compañía multinacional. Y debe, reiteramos, debe el gobierno dominicano destituir inmediatamente al director de minería, repetimos el señor Alexander Medina Erasme, porque ese es un funcionario, no del Estado Dominicano, sino que representa los intereses de la Barrigol. El Colegio de Abogados también se unió al reclamo para que se revise el contrato y adelantó que la próxima semana hará pública una posición formal. No es anular el contrato, no es anularlo, es revisarlo. Nosotros queremos que la Barrigio funcione, el pueblo quiere que funcione, pero en condiciones que el país no salga perjudicado. El presidente del Colegio de Abogados habló con los periodistas previo a encabezar un acto de reconocimiento al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, al presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, al presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, así como también a juristas y jueces meritorios por sus trayectorias como abogados. Henry Sagramonte, CDN.